Bueno, mi nombre es Tamara, tengo 32 años, soy masajista, me gusta mucho nadar y nací con VIH. Bueno, ser vertical significa haber nacido con VIH. A lo largo de mi vida fui transitando esto. Yo tengo 7 hermanos, soy adoptada y era la única que tomaba medicación porque si no se iba a morir. Uno cuando es niño no te das cuenta o no sabes, no lo notas. Estás tomando tratamientos, estás tomando pastillas, no sabes para qué. Pero bueno, no lo hace. A lo largo del tiempo, cuando fui creciendo, me dijeron, me contaron a los 12 años que el motivo por el cual yo tomaba la medicación, que era que tenía VIH. Y fue todo como muy dramático, muy decir, bueno, listo. Toda la información que tenía en ese momento era VIH igual muerte, ¿no? VIH igual SIDA igual muerte. Entonces nací y crecí con ese miedo a la vida. A la vida de decir, si no tomo esto, voy a morir. Mi adolescencia era esperar sentadita a que en algún momento llegue la muerte y me lleve. Luego, nada, participé en un grupo de terapia que nos invitó Fundación Huesped, donde había adolescentes también con la misma temática, que habían nacido con VIH. Compartir experiencias fue muy agradable. Entender que uno no está solo. Y fue muy loco el encontrarse a pares que le estaban pasando lo mismo, ¿no? En diferentes circunstancias, diferentes situaciones de vida. Y entender que esto, que bueno, que no, que uno no se muere por tener VIH y menos por haber nacido con VIH. De grande, el entender creo que a los veintitantos, entender que bueno, que la muerte no va a venir por mí, que tengo que seguir viviendo y bueno, bueno, y ahora cómo, cómo se vive. Porque uno, no sé, había pasado la infancia, pasó la adolescencia con lo que conlleva ser adolescente, ¿no? Yo creo que esto, crecí con el cambio, ¿no? De todo, de la información, de más, más tratamientos. Al principio, en la adolescencia, era bastante complicado el hecho de tener una buena adherencia al tratamiento por todo esto, por nuevas medicaciones, qué es lo que quiero. Como que uno en ese momento no tenía la información de decir, bueno, hoy puedo elegir qué tratamiento se adecua a mi cuerpo. Y hoy hay opciones. Me hubiera gustado el no haber crecido con miedo. Creo que eso sería como algo, algo que cambiaría. No sé si en algún momento la sociedad entenderá de que uno es una persona y nada, que el VIH es algo, algo más, algo más del montonazo que uno es. Bueno, sigo acá. Entonces, bueno, vamos a hacer algo con esto. Y si es llevar información a la gente, si es cambiar el chip de personas que discriminan, si es, nada, nadar, que es lo que me gusta y me apasiona en este momento, hacerlo. ¿Qué siento cuando nado? Es una liberación. Me siento yo con mi mente y no pienso en nada. Creo que la natación vino a mostrarme que puedo ser una persona desdisciplinada. Estaba en el grupo este de Fundación Huésped. Nos habían hecho esa pregunta de cómo nos veíamos de acá 10 años. Tenía 15 años yo. En la adolescencia y parte de la juventud, uno decía, no, el VIH era todo. En ese momento el VIH, o sea, sí, atravesó mi vida por completo el VIH. Pero no es todo. Sí, me gusta nadar. No sé, soy masajista, amo lo que hago. Y el encontrarme con eso, con hacer lo que me gusta, me da vida.